Buenos días, señores periodistas, muy buenos días. Llamamos a la lista, doctora Alejandra, para verificar el quórum. Buen día, presidente, demás concejales y asistentes y las personas que nos ven hasta ahora en las redes sociales, damos apertura al acta número 116, soy 17 de julio del 2019, llamado a lista. Albornoz Barragán, José Ramiro, presente. Alejo Cano, Óscar Armando, presente. Beltrán Ormiguel Giovanni, presente. Bobadilla, Piedradita, Fabián, presente. Castellanos, Romero Darwin, ausente. Coque Chávez, Walter, presente. Cuellar Pulido, Héctor Alfonso, presente. González, Osa John Freddy, ausente. Jarman Ortiz, Juan Felipe, ausente. Enviado a una excusa, el concejal Felipe. Me indica que no podrá asistir el día de hoy en virtud de que estará atendiendo compromisos asociados a la representación del Partido Pueblo Democrático Alternativo. Hernández Parrado Jorge, presente. León Estela Carolina, ausente. Montaña Santos, Jenny Marleidy, presente. Murcia Rojas, Daniel Isaías, presente. Pérez Casiano, José Antonio, presente. Poveda Garzón, José Humberto, presente. Rey, Rey Mario Germán, presente. Rincón Hernández, Alex Alfredo, presente. Cerrato Ladino, Carlos Julio, presente. Confirmo quórum para continuar con la sesión. Habiendo quórum, señora secretaria, por favor, leer el orden del día. Primer punto, llamado a lista y verificación de quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y aprobación del acto 63 del 2019. Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. Quinto, proposiciones y asuntos varios. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables concejales, ha sido leído el orden del día. Se pone en consideración. Sigue en consideración. Honorables concejales, aprueban el orden del día. Ha sido leído. Ha sido aprobado el orden del día. Pasamos al siguiente punto. Lectura, discusión y aprobación del acto 63 del 2019. Acto 63 del 24 de 2019. Hora de inicio, 7.58 de la mañana. El presidente Alex Alfredo Rincón Hernández, en la 7.58 de inicio de la sesión plenaria ordinaria, solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de quórum. Primer punto, llamado a lista, la secretaria general María Alejandra Velázquez López Inicia, saludando a los presentes, confirma quórum, acta 63, llamado a lista, sesión plenaria ordinaria del PENTI. 4 de abril del 2019, ha sido leído el título y el encabezado del acta 63. Honorables concejales, ha sido leído el título y el encabezado del acta número 63. Se pone en consideración. Sigue en consideración. Aprueban el acta número 63. Honorables concejales. Ha sido aprobada el acta 63. Pasamos al siguiente punto, lectura de documentos y comunicaciones. Anunciar que ha sido erradicado el proyecto de acuerdo, por medio del cual se modifica el acuerdo 184 de 2013, que modificó el acuerdo 097 de 2010, y se dictan otras disposiciones. Iniciativas que presentan los concejales, el sector Alfonso Cuellar Pulido, Fabián Bobadilla, John Freddy González, Carlos Julio Cerrato, Walter Coque Chávez, Alex Rincón Hernández y Giovanni Beltrán Nord. Voy a anunciar también que se encuentra presente la concejale Carolina León. Gracias. Pasamos al siguiente punto. Proposiciones y asuntos varios. En este punto, recordarles que ha sido convocada la Comisión Administrativa y de Gobierno una vez culmine la plenaria. Agotado el orden del día. Agotado el orden del día. Honorables concejales. Se levanta la sesión. Se cita para mañana a las siete y treinta de la mañana. Gracias.